Hola, tenemos un mensaje muy importante para ti. ¿Sabías que Tigres al Rescate es el programa más grande de responsabilidad social con el que cuenta nuestra universidad? Sí, como lo oyes. Tigres al Rescate es un programa que ayuda a organismos no gubernamentales y en su onceava edición apoyar al hospital universitario. Y estas son las tres formas de ayudar. Acuda a tu dependencia y adquiere un acta con un pequeño donativo de 50 pesos. Adopte un lucho, la mascota oficial de Tigres al Rescate. Apoya con un pequeño donativo de 20 pesos y adquiere una pulsera. Y por último, puedes realizar un donativo en las campañas de boteo que se realizarán en los campos de nuestra universidad. Recuerda que todo lo recaudado va a esta noble causa y que gracias a tu donativo, el hospital universitario seguirá dando atención de calidad a más personas.